hola amigos los canarios hola youtube que tal como estas espero que bien como siempre hoy quiero enseñar un vídeo de los malos que es que yo tenía una piojera nivel dios nivel dios nivel dios yo no voy a erradicar la piojera no no lo he controlado la piojera se controla porque pio siempre va a ver pero hay forma de controlarla hay algunos truquillos como he sacado yo la piojera del aviario pues primero mirad cómo está ahí el fondo que está oscuro 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 esto es lo que me mola más que hago los barros y controlo aquí la voladera y lo controlo estoy contento no sé si veis aquí lo que hemos metido aquí abajo la luminosidad tela pero primero muy contento ya están haciendo la muda de los rojos muy 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 contentos los amarillos también que están cogiendo el color que lo que yo quería y esto va de fábula mira hay dos líneas de luz en fin señores vamos lo que vamos piojera cómo está que la piojera que me habéis preguntado mucho juan mirad a que habéis visto ustedes los niños por ahí siempre no siempre habéis visto los niños por de ahí fuera pero porque hoy los tengo como trampa es decir la piojera necesita metano metano es decir un sitio donde recogerse y el lugar preferido de los pios son dos uno el hueco de los para los huecos el segundo más preferido el hueco este hueco se meten por ahí y el primero alrededor del nido porque estamos cerca de para citar la hembra de todo si veis que hay mucho nido por fuera son como un nido trampa y cómo se controla pues mira más fácil que nada está una que no me ha puesto yo tiro por aquí y nos recibe y lo veis por ahí que todavía está esto no es nada esto hace un mes estaba esto todo negro en todo por eso no voy a hacer una crigua que todos los años mira por aquí tiene huevo y la de decirlo puedo a ver que es muy difícil enfocarlo macho ahí el móvil este venga móvil ahí lo veis ahora lo veis lo veis dos puntos lo veis pues dos son piojillos los dos no dos que es lo que hago yo con los piojos pues mirad y lo de los niños aunque estén bien los de hoy los quito esto es lo primero que hago los quitos inicialmente a la basura lo que voy a poner por aquí a la basura nido los nidos los tiros siempre después donde había pichones que está todo esto lleno esto está todo esto lleno de cría lo que hemos puesto ahí las faras que están ahí están pitados que tampoco puesto yo el día que nacen se me ha pasado pero bueno mira esto es de las anteriores crías lo veo que los de aquí como un niño trampas que lo dicho metano mierda aquí levanto y mira cómo está lo veo no esto literalmente están muertos lo veis bueno esto es esto es lo que están muertos para que sepáis que están muertos porque ahora voy a explicar por qué están muertos lo bueno los míos viejos esto que hago pues mirad literalmente los míos viejos vengo aquí a enseñarlos a la basura para coger porque no puedo a la basura lo que aquí los tiro entero pero el portanillo y todo todo con lo cual yo voy haciendo una limpieza de pio progresivamente eso por ahí segundo que lo que es lo segundo que he hecho es tratar a todos los paros con dos formas le metido ejemplo pulmón estar como un montaje los tengo donde los dañimos cuban los piotillo de lo que habéis visto tan muerto porque la ha dado, pero mirad por ejemplo el nuevo nido, a ver cuánto tiene el nuevo nido ya os digo yo que no tiene pío, seguro 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 no, segurísimo lo veis blanco no tiene nada, nada nada es nada, ¿por qué? porque cuando yo le pongo los nuevos nidos hago lo siguiente, yo esto es lo que hago yo con los nidos aquí están los nidos poliéster con su nuevo nido, mirad lo que hago, procedimiento insecticida por ahí insecticida por aquí por ahí y cuando termina el insecticida que está húmedo ZZ insecticida ahí ahí está y ahora tengo yo los portanidos todo metido en lejías aquí todo, que esto huele que te caga esto huele un pez a lejías increíble algo así boom portanidos nuevos y ahora tenemos tranquilamente 30 días que aquí no se pone ni nada ni una carga portanidos y le metemos obviamente el material el material y para que hagas un portanidor por loco como de ejemplo ¿vale? y así los tengo yo todos mirad lo veis y así hemos desparacitado aparte de todo eso aparte cuando estaban todos los paros todos mirando todos mirando Exol de Sao Exol un día su doce complementaria ¿por qué? porque para mí personalmente el pulmonza y el Exol da infertilidad en un momento dado en un momento de pico de infertilidad por eso yo intento o que los paros estén poniendo que estén terminando sobre todo incubando o con pequeñas crías ¿para qué? para que así los paros no tienen no tienen Exol tanto los nuevos como los viejos que están comiendo todo y mirad 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 que es de pinazo es nuevo es de paro nuevo o queréis ver paro o enseño paro mirad una amarillona blanca madre mía este año y así todos así están todos los paros sanos están desparacitados por doble doble los padres más en el se los hago en el con multipower le he hecho también y sobre todo los nidos mucho cambio de nidos cuando yo veo los nidos los tiro yo he terminado esto y tiro los nidos y así intento de darle también nidos trampa como este de aquí nidos trampa ¿por qué? porque aquí aquí se cogen lo veis y aquí por ejemplo no hay lo que no hay están muertos y así lo controlo y así el aviario que me hizo así iba de puta madre y yo bum porque le entró al enemio a los paros los paros la recuperaban todo y aquí están todo pues que os voy a contar os mentiría y me digo malamente mira que roba la blanca mira que rojito mira mira que fajeo o los buches mira que roba la blanca mira que malo que malo son mira que roba la blanca que así con todo mira mira como salto mira como están las paredes esto ya no es cría esto es que os voy a contar está todo increíble increíble como tiene que estar que estoy disfrutando del aviario hay más fajeos más rojos mira por ahí foto mira y así va son barbines portadores de barbino yo quiero escondir si os quiere escondir mira cinco cinco niñas de hoy y así en fin señores yo estoy por lo que estoy muy contento cualquier duda la tienda del canario si no nos llaman por teléfono cuando tengo pío que puedo echarle como lo he hecho que puedo suministrarle llámenos que estamos para ayudaros y tu tienda es de confianza que hoy pide mañana lo tiene allí gracias por estar ahí ya sabemos solucionar problemas y hasta otra amigos canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego saludo